Pero entonces dirías que Por ejemplo el fast fashion es arte Exactamente Atención espectadores Aquí ahora Fernando Ponce dice Que el fast fashion es arte Es Mejor que otros artes Mételo en un contexto Y aquí viene mi razón de defender La sastrería como arte Y viene un ejemplo muy claro Con el fast fashion que también pensé en la mañana Tú y yo tenemos un amigo en común Que es vegetariano Y en general busca no utilizar muchos productos animales No es vegano Pero busca no utilizar muchos productos animales Quería unos zapatos Su moral no le permite Comprar unos zapatos Hechos de piel de animal Por lo tanto recurrió a algo de Sara Porque es plástico Es plástico Esa decisión Lo que tomó Fue arte? Fue arte Es buena moralmente hablando En un contexto Si te basas en su moral Hizo lo más correcto posible En lugar de comprar Respetoso moral Si te basas en un contexto de moral En lugar de comprar unos zapatos Hechos de piel De becerro Y con una construcción Goodyear Compró lo mejor Que pudo haber comprado Algo sintético Que no afecta animales Si te basas en un contexto de calidad Compró lo peor Que pudo haber comprado No son unos zapatos Con cosido Goodyear Y de piel Vacuna O de algún animal Que siempre dura Más que lo sintético Me explico Lo que hizo Estuvo bien o mal Depende del contexto El fast fashion Es arte Es arte Yo digo que es arte ¿Qué diferencia? ¿Y por qué defiendo la sastrería? La sastrería me parece Un arte muy valioso Porque es el que sale victorioso En una mayor cantidad de contextos En contexto moral Me parece que sale victorioso En la mayoría de situaciones En contexto de calidad En contexto de estética En contexto de ecología En cualquier contexto Que los contextos No tienen por qué Estar relacionados con el arte Me explico Es arte Como sea Es la razón De que yo escoja La sastrería Como algo que me apasiona Y que sigo investigando Y que decido promover Y llevar a cabo Porque creo que sale victorioso En la mayoría de parámetros Un traje hecho por Zara De forma Industrial Máquinas hechas por el ser humano Y en masa Sigue siendo arte Un traje hecho Mejor Pero por una marca de ropa Es arte Un traje hecho 100% a mano Por un sastre Es arte Y todos están bien Y cumplen bien Su función Dentro de su contexto Si tú me dices ¿Qué traje es mejor? Un traje hecho A la medida Por un sastre O un traje De Zara Yo te voy a decir ¿Es mejor para qué? O para quién? ¿En qué contexto? Si yo soy un Estudiante recién graduado Y quiero ir a mi A mi fiesta de graduación Estar a gusto Con mi novia Con mis amigos Con la gente Y dar una buena imagen Pero no tengo dinero Porque soy un estudiante Que recién se está graduando Porque vivo en México Y porque vivo en el planeta Tierra Que hay un chingo de desigualdad ¿Cuál es la mejor opción? Probablemente un traje de Zara En ese contexto A contexto moral Yo diría que no Vete por algo vintage Vete por algo diferente Pero a contexto de Digamos que no tengo tiempo Para ir a buscarlo Exactamente Ni para que te lo arreglen La mejor decisión Y lo que mejor funciona Y lo está diciendo Fernando Ponce Codi El Fast Fashion aquí Sería lo de Zara ¿Por qué defiendo Tanto la sastrería? De nuevo Porque está más fuerte En todos En la mayoría De los contextos Si básicamente No estás apoyando Una industria gigantesca Estás apoyando Un pequeño empresario Por decirlo De alguna manera Este No No Los cuales no tienen Prácticas tan dañinas Con el ambiente Y Por lo general Por lo general Ajá Por lo general Bueno No sé exactamente Cómo Sí pero casi siempre son ¿Dónde se casa un traje? ¿O lo recolectas? Exactamente Sí pero Sí entiendo ese punto La parte en la cual No concuerdo Es No sé Siento que estás como Volviendo a lo del inicio Al hacer la palabra Arte tan general Pierde un poco De valor Incluso práctico